El representante de la División de Desarrollo Empresarial, Ingeniero Eduardo Calderón, informó que se viene realizando un censo de identificación de todos los comercios, en las categorías de bodegas, restaurantes, farmacias, con la finalidad de prestar un buen servicio y una atención óptima al usuario. Bueno, en este caso estoy a cargo del área de desarrollo empresarial de MIPES o PYMES y Turismo. Bueno, el trabajo que vamos a hacer es identificar a todos los negocios del distrito. Como les digo, ya en la parte de Sausal ya se ha venido haciendo. Vamos a hacerlo en lo que es Chiclín y Chicama para identificar qué tipo de negocios tenemos. Claro. Llámese a restaurantes, casas de hospedaje, hoteles, bodegas, los mercados, los ventas ambulatorias también. A todos vamos a registrarlos y tener un padrón de... De registro de ellos. Sí, vamos a registrar. Ingeniero, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de este trabajo? Bueno, el objetivo es nosotros saber qué tipo de negocios tenemos y en qué cantidad. Y de acuerdo a ello nosotros vamos a conversar con ellos y de alguna manera prepararlos. Capacitarlos, como digamos, ¿no? Capacitarlos, sí, porque de repente nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo, de repente el que vende en su restaurante, el que vende en su bodega o el que vende en el mercado, de repente creen que están haciendo bien, ¿no? Pero de repente por ahí nos pasa que no tenemos cuidado con la higiene, con la limpieza, con la atención a los clientes. A los clientes. Entonces creemos o creen que lo están haciendo bien, pero de repente estamos cometiendo errores. Afirmó que el objetivo principal es garantizar el orden y disciplina, generando que los negocios locales cumplan con todos los requisitos y genere la confianza en la población. Es algo que al visitante de repente no le deja una buena impresión o no se va satisfecho de acá, de Chicama. Entonces lo que nosotros queremos es trabajar, capacitarlos y para que le den una buena atención, que el visitante quede satisfecho. Entonces se sienta, cuando vaya de Chicama, bueno, pues tiene una buena impresión. Claro, tiene más que todo una buena imagen, ¿no? Y la atención. Claro, y un buen, que haga un buen comentario, ¿no? A cuando esté afuera, diga, bueno, me fui a Chicama, me atendieron muy bien, quedé muy bien. Entonces invita al resto de gente, dice, vayan a Chicama. Claro. No, vayan entonces. Ese es el objetivo que queremos hacer. Eso es básicamente en el trabajo que usted se va a enfocar en todo lo que es negocio, comercio, pero también hablemos aquí para el transporte, los mototaxistas. ¿También se va a trabajar con ellos? También están incluidos, sí, porque también el visitante cuando viene quiere comprar una mototaxi. Y lo que queremos principalmente es seguridad, ¿no? Lógico. Y de repente vemos una mototaxi, de repente el conductor no está preparado, de repente no le da confianza al visitante, entonces no lo va a querer coger la moto, ¿no? O va a sentir temor. Duros. Y ese temor en sus comentarios cuando hace afuera los va a plasmar, los va a decir. Entonces también es necesario trabajar con ellos, ¿no? Aparte que contribuimos con el ordenamiento también. Claro. O ordenarlos, que se vean de repente uniformados, ¿no? Entonces en ese sentido queremos hacer eso. Que trabajar. Sí. Como lo repito, ya venimos avanzando en Sausal, nos falta Chicama, Chiclín. Y esperamos pues... ¿En cuántos días estarían trabajando ese trabajo de identificación, de focalización y luego ya vendrían esas charlas de capacitación con los mismos personales? Sí, bueno, la idea es un par de semanas, ¿no? Claro. Y luego nos vamos a juntar con el Comité Consultivo Distrital de Turismo que ya está formado y con ellos programar las actividades. Claro. Ingeniero, tenemos en cuenta pues que ya se vienen las fiestas, tanto en Chiclín, Señor de la Caña, Vuelta Acá, en Chicama, la otra fiesta patronal, ¿no? Donde vamos a tener la influencia de turistas. Sí, es muy importante lo que usted me dice, ¿por qué? Para ambos casos, en el caso de los turistas, las visitas que vamos a tener, ¿no? Ya de repente ver, darles una buena atención. Y el otro caso importante es que tenemos pequeños productores. Por ejemplo, gente que vende algún tipo de producto y cómo lo hacemos participar dentro de la fiesta. Claro. Para un espacio para que ellos puedan vender su producto, una especie de feria. Aparte, o sea, dentro de las ferias, porque vamos a... Acá en Chicama ya hay una feria grande de nivel regional, ¿no? Que es la tercera fase, va a ser la tercera feria agropecuaria, turística, artesanal. Claro. Y va a ser a Canchicama. Y en Chiclín, dar el inicio, ¿no? Claro. De este tipo de actividad. Entonces, los pequeños productores queremos darle un espacio ahí a la gente que vende algo, comida, que genera, por ejemplo, hacen ropa, ¿no? También darles un espacio para que ellos puedan aprovechar ese... Claro. Promocionar su producto. Promocionar y vender. Claro. Vender su marca, vender su producto y de algún modo sea una ayuda para ellos. Claro. Por favor. Claro. Pero... Gracias.